Vale gente, vamos con la reacción del nuevo disco de Tote King y el último. Duele decirlo, pero el último. Tras 25 años de carrera, le pone fin. No me parece raro, sinceramente, porque yo creo que hay que aplaudir que... Bueno, siempre lo hemos hablado, siempre como he reaccionado a Tote King en este canal, siempre he dicho es loco que a día de hoy siga, porque mucha gente de esa generación que realmente se pegó en ese momento, fuera de lo que era el pop había mucha... el rap siempre ha sido como de nicho, pero quiero decir, había raperos como muy pegados que a día de hoy no se sabe absolutamente nada de ellos. Y sí que es verdad que Tote King, para muchos, siempre se comenta de que el mejor es X, ¿no? Pero si algo tiene Tote King es que han pasado los años y es de los que mejor se ha adaptado y ha sabido convivir con la gente que salía, nueva, ¿sabes? Y hacer música con ellos y dársela y te tiende una mano y tal. Y a la vez, los nuevos, dársela. Porque muchas veces pasa de que hay raperos de la antigua que siguen, pero como que viven en una burbuja y no se relacionan para nada con la gente que está sonando ahora que hace el mismo género de nicho que ellos. O sea, que es algo de aplaudir. Pero bueno, no me enrollo. Luces Fuera, último disco de Tote King. Estoy un poco tristón. Antes estaba hablando con el chat que yo creo que es de los primeros raperos que yo escuché. El primero, creo... O sea, el primer grupo fue SFDK. Luego Violadores a la par, te diría. Y luego ya Tote King. Tengo que decir que en una época me dio mucho por Xhota, incluso más que Tote King. Pero bueno, que los hermanos de Alcántara siempre en mi equipo, ¿vale? Así que bueno, ya que es el último disco, no he querido dar la oportunidad de reaccionarlo y que quede para la posteridad en el canal. Sin más dilación, vamos con Tote King, La vida padre, J. Moods, Dijonq. Primer tema del disco. Una vez me he reído de mí mismo, puedo reírme de todo lo que quiero. Siempre me ha parecido genial la frase de Tristan Shandy, de Lorenz Ster, que dice La seriedad es un continente misterioso del cuerpo que oculta los defectos de la mente. La seriedad es un continente misterioso del cuerpo que oculta los defectos de la mente. La seriedad. Me representa bastante. Me representa bastante esta frase. La vida padre cabrón, solo madrugao en mi vida pa' pillar un ave o pa' montarme un avión. No estoy pegado en tu definición, tengo la piscina pegada a la puerta del salón. Caipirinha pa' esta procesión, el centro 10 minutos andando de este chapuzón. La Sevilla elegante, si te vienes pa'l barrio, pum tu cartera del bol... Solo he madrugao en mi vida para pillar un ave y demás. Es una barra que a los creadores de contenido nos representan. Yo sí que he madrugado, en algunas ocasiones obviamente, y para trabajar también. Pero sí que es verdad que nunca he tenido un curro de oficina de lunes a viernes levantarme a las 7 de la mañana. Solo lo he hecho para uni. Pero fuera de eso, en lo laboral nunca lo he hecho. Que parece un mundo de rosas y tampoco lo es. Porque tiene sus cosas como acostarme a las 7 de la mañana y que me despierten a las 10 los paletas con el taladro, ¿sabes? Pero eso, es loco. Por si yo de atrás al delante, nos daba miedo, pilla aviones, pero eso era antes. Ahora dormío ante la locución del comandante. La plata que ahorré fue pa' no terminar, con 50 quemados, haciendo anuncios para Yastel. Por fin te llegó, tú pudiste brillar y te pudiste, pillamos en releases supreme, lo celebro, my friend. ¿Cómo está el tuerto en la tierra del ciego que llevo? No es Egotrip, bro, te juro, mi ego está quieto. ¿Cómo no voy a estar fresco, mi hermano, si en mi ciudad se vive sin camiseta unos 10 meses al año? More, 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 more. Once again in this bitch. En mi vocabulario no existe eso del DNI de aquí. Vivo en la misma calle en la que crecí. Cada invierno por tu tierra, es un verano mi street. Desde Pekín y estrella Michelin pa' el desayuno. Gira por medio mundo y verso con los más duros. Hoy no me corto, bro, mejor que sobre Sacar el talento de aquí abajo nos costaba el doble ¿Te acuerdas, Nacho? Timberfakes, no del corte No nos hacía falta cañe para llevar una línea homeless Cuando el fracaso está en el borde Buena barra, ¿eh? Lo de cañe No nos hacía cañe para llevar una línea homeless Lo que dicen de que la ropa de cañe es vestir como un homeless Y es como antes, como no había pasta, pues ya éramos Vestíamos así La vida es padre, cabrón Solo madrugó mi vida pa' pillar un avión Pa' montarme un avión Buena intro, tío O sea, estoy como sensiblón, ¿eh? Me pone triste, o sea, contento por escucharlo Pero, tío, es que es el último, ¿eh? Pero también es verdad que Solo echas de menos algo cuando se va Y pues es lo que merezco, ¿no? Porque en los últimos años tampoco le he hecho muchísimo caso a Tote Bueno, el último disco está reaccionado en el canal Pero quiero decir, antes, tampoco O sea, años antes Bueno, le he hecho más caso en los últimos que en los últimos cinco, por ejemplo Mi pregunta es de ignorante Pero ¿por qué ya la mayoría usa subtítulos en sus videoclips? Porque es el meta Vivimos en la época del TDA Todo el mundo tiene déficit de atención ¿No ves los TikToks que se subtitula todo? ¿Y no es porque eres sordo? O sea, cuando un TikTok está subtitulado Lees los subtítulos aunque estés escuchando ¿No te has dado cuenta? Entonces En otro tipo de música, por ejemplo En Mumble Rap o en Hyper Pop Hay cosas o artistas que no se les entiende bien Entonces es necesario meter las letras Y luego yo creo que es algo Es el meta, ¿sabes? Todo el mundo lo hace así Y aparte Rap Es importante que el mensaje Se entienda Del primero del barrio que se salió La Sevilla en que crecí no la enseña a tu profesor ¿Qué va? Caía el sol Jeringuilla en los husillos del parque al buscar balón Se queda el que vale Cuando cerramos cuentas se queda el que sabe Los picos en mis ochentas no eran de rubiales Se vuelve hasta cabrón el chico con modales Pa' mí que tú y yo no hablamos del mismo 96 Pa' mí que tú y yo no hablamos del mismo Sugar Ray Pa' mí que tú y tú y Johnny no sabéis que se de ley Ni llevamos al mismo sapo ni grabado en el jersey Detrás de cada hit, brother, hay un fucking fake La casa de los mejores beats siempre será mi mate Trincho Kobe y pienso en Kobe cuando flotaba en el A Pongo a Hendrix y no estoy hablando aquí del Purple Haze Que le follen al club desde que mataron a Lorca los más duros dulces Es que el Tote, tío, es referencia a barra tras barra, tío Es loco Que le follen a Splice Hasta la illa del internet se llega a darte lines Tú eres un idealista, mi broda Te estoy en idealista, viendo listas de Ati con Libón En mi sofá y un bombón La textón de Yaluca y el que fue de Gabón Generación de cristal quiere que pida perdón En el cristal de mi generación se cocinaba No te engaño, a mí esta mierda me rozó Porque fui el primero del... ¿Cómo, cómo? ...y el que fue de Gabón Generación de cristal quiere que pida perdón En el cristal de mi generación se cocinaba No te engaño, a mí esta mierda me rozó Porque fui el primero del barrio que se salió El primero del barrio que se salió La Sevilla en que crecí no la enseña a tu profesor ¿Qué va? Caía el sol, jeringuilla en los husillos del parque al buscar balón Ahí está Se queda el que vale Cuando cerramos cuentas se queda el que es Los picos en mis ochentas no eran de rubiales Se vuelve hasta cabrón el chico Si sube el índice de drogadictos en el hood Sube el porcentaje de mi número en YouTube No quiere españolitos formalitos de box Y yo soy un cuarentón sin cami como Jacks y Brock Ciego y loco pienso en la cama Tote de hoy Está jodiendo al tote de mañana El mayor no sabe nada El chico cree que sabe Los picos en mis ochentas no eran de rubiales Mis versos fidedignos Bostezo y sale un himno Jamón de cuatro signos Como el king baby Nadie vacilao Y eso que ya no puedo hablar de niña Porque estoy casado Preparo un dardy y lo disparo My shit is so nice The only rapper que no ha hecho el gilipollas en un live Y si hacemos una colabo Tu cacho está guay Como yogures de Hacendado Los tatuajes de Jordi Wilde Es en el ver el compis ¿Cómo, cómo? Como yogures de Hacendado Los tatuajes de Jordi Wilde ¿Cómo, cómo? Como yogures de Hacendado Porque no ha hecho el gilipollas en un live Y si hacemos una colabo Tu cacho está guay Como yogures de Hacendado Los tatuajes de Jordi Wilde O sea, si hacemos una colabo Tu cacho está guay Como yogures de Hacendado Y como los tatuajes de Jordi Wilde En plan, están guay No he entendido O sea, lo entiendo Pero no lo entiendo Te han dado los tatuajes de Jordi Wilde Es en el ver el compis Me habéis copiado tantas veces Que en vez de Tote Podría ser series junkies Mi destino era caer en el abismo Pero cambió Porque fui el primero del barrio Que se salió El primero del barrio Que se salió La Sevilla en que crecí No la enseña a tu profesor Que va Caía el sol Jeringuilla en los husillos del parque Al buscar el balón Se queda el que vale Cuando cerramos cuentas Se queda el que sabe Los picos en mis ochentas No eran de Se vuelve hasta cabrón El chico con modales Sí, no, no Eso lo he pillado Lo de Está guay El rollo Está guay El de Ladio Que le ponen la canción En el oído Y está duro Está duro Pero tú sabes que no Que no le ha gustado Lo de series junkies Me ha soltado Es que es el típico rapero Que te hace rimas Con series junkies Y el rincón del vago ¿Sabes? Vale Drax Me ha molado Más que la A ver La primera está dura Igual A ver Vamos a hacer una cosa Y va a empezar hoy Porque lo digo yo Las que me molen muchísimo Las voy a apuntar Y en base a las que apunte Las ordeno a primeras impresiones Que me han parecido a mí ¿Vale? De momento no apunto nada Pero me acuerdo de Drax Por si acaso A ver Vale El sitcom Hard GZ No me seto a los feeds Bueno Aquí hay El de Nico Joque Joque Jargeceta ¿Qué más había? El de Elisi Oye ¿Cómo funciona la industria en verdad? Just remember Por el larguero Y corta con tu pareja Si ha estado con un rapero Dirás que no leíste a esos bobos Que te cabrean Ojo a esta Esta es buena De diseñador Dejar que tus amigos Se escapen por el larguero Y corta con tu pareja Si ha estado con un rapero O sea O sea Esta puede ser Porque A ver Porque las groupies De rap Acaban pasando Por los mismos lados O porque Por miedo A que te tiren la barra ¿No? Por así decirlo También podría ser Para que te metan el expose O Bueno Es que es lo típico Son bastante topicazos Pero Dirás que no leíste a esos bobos Que te cabrean Y te sabrás Hasta fotos de cuentas Que te trolean Cambiarás de armario Cada hora Según modas Y dirás Que tu barrio es obrero Cuando no está ni en obras Veré tus likes En la cuenta de website Y al compi del hood Que escupe guay Lo ignoráis Beberás Por castigo Dirás que te follan Con la bato El que ha rapeado contigo Será rico Y tu equipo estará tieso Y el productor comerá Lo que se caiga De tu cuenco Dará entrevistas Con medios Paletos Que piensan Que pensaría Quevedo De Quevedo Y mierdas densas Que te darán vergüenza luego Aquí nadie sueña barato Y tú no vas el primero Si coño Tú quieres ser primero Si Hacienda Te echa un ojo Ya no querrás Ni ganar dinero Esos parásitos Están chupando Y la amistad No es eso La amistad Cuando te cuesta algo Piensas que lo has logrado Con ellos Just remember Como era Cuando no era por prendas Cuando contabas Y daba noventas Cuando hilaba Las faladas O cincuenta Molaba Cincuenta 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 Es que es O sea A día de hoy Debe haber unas movidas Con los royalties Las reparticiones Y tal Bueno yo lo he vivido Por ejemplo Con Kido Que Bueno Tiene que tomarse Cuando hace un disco O colabora con tal Tiene que tomarse un día Para hacer los splits bien Y el otro Y el no sé qué Y cuantos Y antes era Cincuenta Cincuenta Y a mamarla ¿Sabes? Da igual si eres productor Artista Lo que sea Cincuenta Cincuenta Es lindo gesto Entrar aquí Es dar de lado A tu familia Poniendo de excusa Que luchas Por tu familia Que estás al lado De la gente A la que quieres Que no estarían a tu lado Si no fueses tú Quien eres Estoy rapeando Sobre hundir A toda la industria Con un contrato firmado Que no me trae Más que angustias Porcentaje Pa' mi manager Y pa'l estado Vendiste pocas entradas Pues di que está aplazado Menores en primera fila En todos los conciertos Sacada cabrón ¿Eh? Vendiste pocas entradas Di que está aplazado O el mítico Sold out Sold out Gente Y es fake No está sold out Es para Una táctica Para call to action Para que compren más Bueno No puedes comprar Si está sold out Pero ya me entendéis Últimas entradas Y hay un montón Lo único Como eres pequeño Pues no entras en la web Y ves los asientos disponibles Como en un concierto grande La mítica Un contrato firmado Que no me trae Más que angustias Porcentaje Pa' mi manager Y pa'l estado Vendiste pocas entradas Pues di que está aplazado Menores en primera fila En todos los conciertos Que sin el móvil En la mano No estarían contentos Si no lo publicas Es como no estar presente Y si la caga la sala La diana estará en tu frente Con veinte canciones En tu álbum Y quince son paja Pa' entregar a la distri Y recuperar pasta Enhorabuena bro Por la portada de Spottie Necesito captura Y que menciones a Sony Niñas gritando tanto Que me desconcentran No paran de chillar Pero no clavan Ni una letra Móviles a modo de letrero Mucha suerte hermano El tracklist del concierto Lleva dos meses cerrado Y se la pela Cántala de no sé qué Cántala de no sé qué Cabrón Yo vengo de casa Con los deberes hechos No me vas a decir Lo que tengo que cantar Y ahora, y ahora, y ahora Todo cambió Son ellos Eres tú o soy yo Y ahora todo, todo, todo cambió Son ellos Just remember Cómo era cuando no era por prendas Cuando contabas y daba noventas Cuando hilaba las jornadas o cincuenta Molaba cincuenta, cincuenta Just remember Just remember Just remember Es el que más me ha molado De momento O sea, igual no musicalmente ¿Vale? Pero por letra O sea, por todas las verdades Que dicen en el tema El concepto tal Me mola Y el de Lever Hard GZ no lo escucho muchísimo Pero hay temas suyos Que me molan mucho La colabo que sacó Con De La Osa hace tiempo También lo escuché mucho Ese tema ese año Entra aquí Y me ha gustado mucho La verdad Vale, Tote King Mira Mira A ver Con Easy Sherman O X9 Herman Gracias por ese Prime Bienvenido al stream Y gracias por suscribirte Va, bodea Ya, ya, hey De el que me tira la mala Que se ponga bajo mi piel Yo, pa'l que me cuida Que sepa que yo siempre lo cuidaré Yo, pa'l que no me traga Aprende a masticar Eso es mejor que hacerme responder Si respondo puedes ponerse mal Te juro esa parte no la quieres ver Te viene ese party con tal y con cual Yo solo ando con cuatro Nunca me venden cuando les pregunten Yo nunca los delato Te acabo de conocer Y hasta mirando mi plato Quieres todo lo que gane sin esfuerzo Tiempo muerto llevándotelo barato Te pongo velita, no soy Darrell Te mando balita, no es un farol Te esperan dos tipos bajo del hotel Te quitan el Gucci y la llave del gol Cabrón, si cayó la torre de Babel Que actú como Cal Madrid por un gol Esto es la Champions, hay que valer Con las manos no puedes tapar el sol Cabrón, te lo dije No soy como tú, esa mierda no se elige Nací para la gloria y voy para la gloria El que quiera que lo revise Tengo un par de fieles que vienen conmigo Desde que estábamos en saldo negativo Firmando papeles y subiendo niveles Sin tener que tocar un kilo Mira a ver ¿Cuál de los tuyos te habla de los malos de frente? Los que se suben cuando se mueve la corriente Mira a ver Si tienes dudas tú mírame Yo voy para adelante, tú tírale Si quieres guerra, pues tírame Tírame Mira a ver Mira a ver Mira a ver Si tienes dudas tú mírame Yo voy para adelante, tú tírale Si se pone feo, no inventas cosas El mismo callezo Mira a ver Mira a ver Mira a ver Si tienes dudas tú mírame Yo voy para adelante, tú tírale Si quieres guerra, pues tírame Tírame Con los dedos una mano con tres colegas El que se quedó fuera es que era gentuza Por si fuera poco me salió una rana Y me corté todo el meñique como un yakuza El compi de ley que te da balance Si se pone feo, no inventas cosas El mismo callez celebró mis bangers Me lee las cartillas y dos chapuzas Todos los que están cuando se construye Con esos que están cuando se derrumba Y con todo aquel que me lleven tatus Con ellos también yo me iré a la tumba Me invitan los Grammys Me quedo en mi esquina Me llamo a mi hermano Y acudo enseguida Familia primero Y si viene Ruina Alice y yo juntos Valeria y Shervina Estoy con los mismos de toda Eso tiene que ser un fact, eh Ellos también yo me iré a la tumba Me invitan los Grammys Me quedo Me invitan a los Grammys O sea, los Grammys fueron en Sevilla Fijo que le dijeron de ir Y dijo Paso del mamoné Que te voy a ver ahí Pero si me llegaba un colega voy En mi esquina Me llamo a mi hermano Y acudo enseguida Familia primero Y si viene Ruina Alice y yo juntos Valeria y Shervina Estoy con los mismos de toda la vida Tú no eres el mismo Desde hace una gira Los míos te ven y te dan propina Se compran chalets Y no escriben rimas No doy ni entrevista Y saber lo que opina No salto ni al campo Y me subes la prima No quiero tus obras Compro tu oficina El Booker de Sounders El Nobel de Dylan Si no enseñas tus fallos Los vemos el triple Cuando vacilas Si llego No cuentan ya el fajo Los pongo a contar calorías No voy a tu disco Ni a Alice Ni a Party O visitas con guía Atiende cabrón Pega 20 años Y jamás me dejando a Lucía Mira a ver Cuál de los tuyos Te habla de los malos de frente Los que se suben Cuando se mueve la corriente Mira a ver Si tienes dudas Tú mírame Yo voy pa'lante Tú tírale Si quieres guerra Pues tírame Tírame Mira a ver Mira a ver Mira a ver Mírame Si tienes dudas Tú mírame Yo voy pa'lante Tú tírale Si quieres guerra Pues tírame Tírame A ver Es que es trampa Los cabrones Han hecho muchos temas Juntos Se nota la En plan la química ¿Sabes? Suena bien A ver También por el Por el trabajo de Muff Y tal ¿Sabes? Que te lo pone más Más así Guapo Me ha gustado La verdad ¿Cómo se llamaba? Mira a ver Como decía Está guay ¿No? ¿Qué decía la barra? Ahora no voy a decir Está guay Está guay Está guay No Denzel Lo de la barra del Real Madrid Justo el día Que acaba de ganar El Madrid Por penaltis ¿Qué ha sido, gente? Y si me parece Top 3 de raperos De España Ahora mismo Con Joque y Cruz Y a mí Si siempre me ha gustado Bueno, siempre lo he dicho De hecho Miras las primeras reacciones De Space Amo Y siempre he dicho Que es mi favorito Porque como rapea Y tal O sea, es raro A nivel de barras Hace Por ejemplo Tiene como dos extremos Ahora Para mí En mi opinión Hace tiempo Que está más Por sonar Y busca más el sonido Los deliveries Los flows Y tal Pero luego tiene temas Como el de puro Que yo te lo juro Que es de los pocos temas Que me tatuaría barras O sea, es un tema Que siempre he tenido Como muy interiorizado ¿Sabes? Pero a mí Por lo general Siempre ha sido Lo que más me ha gustado Cuarentino 008 La Macarena Mira flores El ruido de siempre Cuarenta y cinco años En el mismo suelo El King, cabrón Let's go Drama adolescente Choni Si no hay oyentes Tres en un patín Xiaomi Mis influencers Homies Eso son mi gente Chavales con las bambas Kelme Te dan dos manos Y ves las caras de Belmez Horteras en el mundo Hay siempre Por eso en aeropuertos Solo está vacío El tester de Terra Dermes Tengo un festival Y vente a verme Aunque mi show Tiene menos estrategia Que Justin Gage Estás tirándome la caña Ojo Barras de UFC Y justo la tira Cuando le noqueó El Max Holloway Y tú Dice No tengo tiempo Para polvos Que duran menos Que el cardio De McGregor Y justo hoy Ha salido Que estaba O sea Que el Chandler Vale Porque han confirmado Combate De McGregor y Chandler En junio Y el Chandler Le estaba pidiendo Que fuera A cinco rounds No Que si Chandler quería Que fuera a cinco rounds Y McGregor Estaba pidiendo Que fuera a tres Y es por eso Y es por eso Que tiene un cardio De mierda Y es por eso que tiene un cardio de mierda Voy ¿Qué hace tirándole al tracklist de Psycho? No Ok Chicos no estás ready Tan hecho el irromatio, rocos y frey Tú tienes que importarlo y el guiño vive Rampeas como un médico cuando escribe Denzel 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 Lo siento, boo A día de hoy el BBVA Me chupa la polla mejor que tú Cuando lo hacemos para el mundo Tu cara pasa por diez emoticonos Solo diez segundos Hago música para no pegarme Porque este hambre me mantiene insuperable Junto A mi lado soy Torre Bruno Sigue mis palabras y llega al Área 51 Te escucho en entrevistas puto Y no sé dónde meterme No sé quién coño eres pero lo sabrá el forense Esto es pa' la gente que me ha descubierto aquí Y pa' los que llevan conmigo desde que petó el Prestige Esto es pa' carnales del Hood en el banco del gym Con el moreno albañil, estamos así desde abril, socio Saca de aquí tu vibra de tanatorio Y llévate a tu amiguita cabrón Que huele a Black Opio No, chico, no estás ready Te han hecho el irrumatio, rocos y frey Tú tienes que importarlo y el king lo vive Ropeas como un médico cuando escribe Vaya viajecito se pegaron, eh Vaya viajecito se pegaron, eh Mientras cierro fechas sin saber si estaré vivo El sin sentido de escuchar tu mierda Como el soldado que le da al mono El galashnico en la selva, primo Perfumes en italiano, pesio, fascino El puto BM, tú, mítico Mientras cierro en fechas sin saber si estaré vivo El sin sentido de escuchar tu mierda Como el soldado que le da al mono El galashnico en la selva, primo Perfumes en italiano, pesio, fascino Gira gastronómica, catas de pino, chuletones de Aquilo Dile a tus homies que les dejo debatir conmigo Cuando hayan crecido y sé que han leído 400 libros Tú lo estudiaste, friki, por la guardería Yo estuve allí cuando Shaheen sacó su shit, it's real Hay días tontos, brother, y tontos todos los días Los parques que rapeaba, tú no durarías Es muy tote este tema Ah, sí O sea, al principio, de hecho A ver, el tempo y eso no Pero me ha recordado un momento La de Botines, pero porque estaba con Con las zapatillas y eso también Pero sí, es bastante tonte El beat con el sample Tío, tiene beats y samples muy guapos el disco Me mola mucho El que he subido de Nico Miseria El beat me flipa también Vale, vamos con Chevy Red Con Joque Saqué la bolsa de exótico Me pesaba en el bolso Por aquí no paran de volar tapones de corcho No me sube el pulso No me sube el pulso Yo esquivando la nieve alrededor Si me muevo se altera su cara Eso es un actor Si te mueves tú no alteras nada Eso es un factor Todo por amor Todo por amor La hierba de autor El perfume de autor No me acuerdo del despertador Me tocaron los tréboles Han puesto debajo el mercado Por eso sé que es miércoles Los niños beben jarabe Y comen percosets Tatuajes y cruces de oro Como Chevrolet ¿Qué nos queda? A alguno le veo la cara Y ni siquiera me suena Lo máximo que el barrio puede hacer Por tu colega Es colgar dos mambas de un cable Si la muerte se lo lleva Tío, cuando suena hockey ¿Sabes lo que hace Rodrigo Quesada? Que se hace su propio análisis A sus freestyles Habría que hacer lo mismo, tío Porque te lo juro O sea, obviamente Tira bien la body y demás Pero, o sea, es más de lo que parece Métricamente es un enfermo, tío Real Ahora voy camino del dentista A recoger los grills ¿Cómo me voy a resentir por tus victorias? Si no tengo redes Y no he dejado de hacer historia A ti te trincaron por vestidior Y lo único que está por ver Es si saldrás peor El cielo solo es VIP para 1 o 2 Y el infierno es pa'l resto Desde que les cortan el cordón, brother Es Manuel sin L Es Martí sin N Respeto más asesinos en serie Y es que a tu Spotify Con 500 M En un summer trendy Tus frascos de Hugo Boss Y el mío Tiziana Terensit Se sabe, todo el mundo lo sabe En mi segunda gira Con Chotas Trenando las vías del AVE ¿Cuántos idiomas sabes? Yo tengo saber estar en una tele... Mi segunda gira con Chotas Trenando las vías del AVE Eso es un flexión heavy, eh Yo tengo saber estar en una tele En una plaza En un punto o en una rave No sé ni en qué día estoy Solo sé que en mi cadena de oro blanco Y mis manoplas de Root Boe Niños con los sueños rotos Hacen videos y diseños locos A ver qué foto me brinda el hood hoy Hey, mi hombre ¿Qué haces por vivir? ¿No me recuerdas? Mr. Mike Tyson ¿Qué haces por vivir? I make the world very happy when they're in my presence That's what sucks Vuelvo a poner la de... La parte del hockey, ¿vale? Tote, tote, tote Saqué la bolsa de exótico Me pesaba en el bolso Por aquí no paran de volar tapones de corcho No me sube el pulso ni me las abrocho El fajo no se mueve del colchón Pero se está poniendo tocho Sigues viéndote barato con joyas de 18 Yo ya era así de caro en el primer KM Entrando a las 8 AM Vestido del H&M Te criaste esquiando Yo esquivando la nieve alrededor Si me muevo se altera su cara Eso es un actor Si te mueves tú no alteras nada Eso es un factor Todo por amor La hierba de autor El perfume de autor Mola, tío, porque a Hockey se le nota Que antes de grabar le pega un calo Que se le queda el humo dentro Con la carraspera, ¿sabes? Se nota en la voz Me acuerdo del despertador Me tocaron los tréboles Se han puesto debajo el mercado Por eso sé que es miércoles Los niños beben jarabe Y comen percosets Tatuajes y cruces de oro Como Chevrolet ¿Qué nos queda? A alguno le veo la cara Y ni siquiera me suena Lo máximo que el barrio puede hacer Por tus colegas Colgar dos mambas de un cable Si la muerte se lo lleva Lo lleva Que jo que fuma Sí, pero no se lo digáis a nadie Es un secreto Mola, tío A mí es que estos temas así suaves Me molan Ah, coño Es el producto del Adense El Adense está en todos los lados El cabrón, ¿eh? No pa' de currar, ¿eh, macho? Qué chaval O sea, de no conocerlo Prácticamente En el disco de Ébano En el de Diego En el de no sé qué Están en todos los putos lados De repente A ver, yo imagino que es eso de Que cuando Memoriza esa conciencia Luego te aparece en todos los lados Yo creo Quiero pensar que es eso Porque no creo que hayas Spawneado ahí De repente, ¿sabes? A ver un problema más mío Vale, Totekín Menos es más A ver, FIT Dólar y Gera MX ¿Dólar? ¿Dólar Selmouni? Vamos a contárselo, brother Sí, he escuchado el coro y sí Vamos a decirle la verdad a esta gente Totek, Gera, vámonos La triste realidad es que cuando había menos había más Y que escribía mejor cuando vivía con papá y mamá Ahora hay dos plantas del Kelly que ni quiero conocer Habitaciones que ni piso como fiestas del Breche Y a los compis de siempre los pierdes homies Porque no comes lo mismo ni en los bares que tú comes Y no sueltes el rollo de que si tú comes todo se lo come un toto Solo son familia pa' la foto Qué vergüenza doy con mis piques de cabrón Yo vestido de Casablanca y mi amigo del Decathlon Los viejos compis del Cole encontrarlos después de todo Sus ojos posados mis marcas, mis ojos posados sus long Ellos están rotos y yo no Pero ellos son los mismos, yo mucho peor Uno me dijo eres un nuevo rico y desató Un escándalo en mi mente como Gretchen en la Fox Tener los dos solucionas un cáncer Porque después qué vas a hacer con tu espacio por delante Rezar por no llegar a los noventa con vida de muerto Tumbado en un colchón entre tus euros Ramos San Pedro, elitistas catetos, Bieber y Hailey Más quisieran tus marcas ser la mitad de honra Este sí que se habla poco de lo bueno que es tío, es una locura Tengo que aceptar verdades para no vivir mentiras Viajas tanto, poco duermes, a mamá ya no la miras Todos esperando ver si la toalla la tiras La caída inevitable como el hambre de su vida Vea sincero en el espejo, banalizo el panorama Otro hotel, otro show, otra dama en otra cama A veces voy pensando si saltar por la ventana Y fumando desde el cielo podré ver si alguien me extraña Mi propia cárcel, más lujo si tu vida se acomoda Tengo cara de, te amo mami pero no me jodas Mis amigos son los mismos, hasta la muerte mis brodas de por vida Como los problemas con las drogas Esto de rapear por vicio como niños al inicio Es lo que mantiene todo dentro de su sano juicio No me juzguen que voy a hacer temblar el edificio Mis pecados anotados en hojas tamaño oficio Yo sigo odiando la política soñando con ser bueno Otro año que estoy lejos tengo que grabar más demos La fama si es un dulce pero de puro veneno Yo ya he perdido todo por eso a nada le temo Porque es eso, pero sí La fama la leyenda Que me has enamorado La fama ya avaricia Y una mezcla lista Quiero andar descalzo Para poder recordar Aquellos momentos Me mola este tema, eh, tío. Es como de los que siento como más compacto en todos los sentidos. Bueno, y el estribillo también, pero no sé todo, los coros, el quejido, el final, no sé de todo. ¿Sabes lo que me pasa? Que en el rap muchas veces los estribillos los siento como muy antiguos. ¿Sabes la fórmula de cuando se empezaban a hacer típicos estribillos súper facilón de rap? ¿Sabes? A veces como que prefiero rollo bends, ¿sabes? En plan, tirar las barras y ya, que la estructura así como musical. Entonces, cuando se hace estribillo, que realmente valga la pena el estribillo. Y aquí, por ejemplo, pues es un feat, tal, no sé. En ese sentido lo digo, ¿sabes? No es ni de lejos el mejor verso, ¿sabes? Por ejemplo, me gusta más el verso de entrar aquí, por ejemplo. Pero a nivel de estribillo y todo, el tema, musicalmente, lo siento como más compacto. Eso ha sido menos es más. Fit, dólar y jera. Vale, vamos con Priga, con Il Pequeño. Soy Il Pequeño, estoy con Top The King. Me apetecía escupir algo today. Lingüística pesada. Uh, uh. Yeah. Preso mental en libertad, primo. No solo está preso, que está ante rejas. Libertad para los míos, las mías. ¿Te sonará la historia? Yeah. Yeah. Empezaron con un euro y tres pitis. Pa' mezclarlo con el polen de Ricky. Era la época robar pa' graffiti. Y aquí todo es la misma vaina, el que prueba repite. Entro yo y las pistolas se cargan. Me pararon dos secretas, mi voz es un arma. Ando en el lado bueno, gracias Susana. Buscar traiciones mías. Es increíble. Tiene más shoutouts la Susana que no sé. Mi voz es un arma. Ando en el lado bueno, gracias Susana. Buscar traiciones mías, buscar Gucci en Humana. Tote y yo, trasciendo o aparta. Traspaso generacional, esto es Esparta. Tú has pagado por tener perfil verificado. No te has criado viendo el Canal Plus codificado. Palón al aire y todos echando por patas. Porque tú ponías el dedo y yo partía el bocata. No tuvimos mar, tampoco la plata, pero... Yo ponía el dedo y yo partía... Tú ponías el dedo y yo partía el bocata es barra. De infancia, cabrón. No me acordaba. Me desbloqueaba un recuerdo, tú. La mítica, por aquí. Y cuando iba a cortar, movías el dedo para llevarte un poco más. En mi vieja y suspendí religión. En la mirada de los niños estragos. Y en la mirada de sus padres estragos. Si no me pillas con el Bobby, pues raro. A ese pesado le uso de enjuague. Me río, pero no le trago. La pelota al genio, pequeño. Barda esta, eh. Lo uso de enjuague. Pelota al genio, pequeño. El puto... Pelota al genio, pequeño. Joder. Enjuague, me río, pero no le trago. La pelota al genio, pequeño. El puto reservado es el soul d'Arsenio. Te recuerdo un puto tema de pack. Es la misma movida, pero más serio. Yeah. Tote. La Macarena, hermano, MG, familia. Esto es pa' los chavales con suerte y pa' los que no eligieron sus circunstancias. Mmm. Amor pa' mi barrio. A mi gente. Salud pa' mi familia, homie. Vengo del barrio del Vespino, en la Sony. Donde entrar de funcionario era más que ficha por Sony. Los chavales aspiraban al furgón del Dioni. Era ley divina, igual que había que liquidar en Chernobyl. De la escuela no... Los chavales aspiraban al furgón del Dioni, eh. Barras. Aspiraban al furgón del Dioni. Era ley divina, igual que había que liquidar en Chernobyl. De la escuela no sacaban más que un cuerpo de atleta. A la facultad solo aprendías a tener un culo carpeta. Los niños en la plaza, jornada completa. Ni cuando arrancaron sus bancos cambió el perfil de sus metas. El mismo chance, no digas bobería. Al lado de tu casa había un cía, al lado de la mía una chatarrería. El curro en bandeja en el sur no se conocía. Solo bandejas del pollo bajado de precio que caducan tres días. No había Debre en esas fechas y fallaba un cabi. Nadie vendía cursos para parecerse a nadie. Por esa fecha en España solo había tres Ferrari. Y nadie se parecía entonces al hombre blandengue del Fari. Eh. Hoy te lo cuento con el peque al mando. Porque yo sé que con sus lyrics mi legado está salvo. Porque sé que en el 98 hubiese estado Miquel y sentado en el sofá. Escuchando al mucho en el balcón fumando. El tiempo pasa y las drogas se enquistan. Eso explica por qué artistas los que amaba ahora son trampistas. Gracias mami por limar mis aristas. Por había hablan casas de disco en vez de biblias y criptas. El curro, las listas, las guerras en taquilla. Los raperos más puestos que en el canijo de mansilla. La música es un péndulo, si corres no lo pillas. Pero si te mantienes vuelve a ti como Silvio a Sevilla. Eso es muy cierto, eh. Y define muy bien lo que... Por eso la tira. Esta. La música es un péndulo. La música es un péndulo. Si corres no lo pillas. Literal. Si corres no lo pillas. Pero si te mantienes vuelve a ti como Silvio a Sevilla. Todo lo que es la vida. ¿Sabes de lo que más me acuerdo de aquellos 6 meses? De una cerveza que me tomé en un chiringuito de la playa de la Victoria en Cádiz. Que no tenía nada de sitio. Había más gente allí que yo que sé. En Japón. Pero estar allí sentado. Tan a gusto. Con mi cervecita. Y el mar ahí. Este es de los que más me ha gustado este. Prica. 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 Fit. El pequeño. No sé si. A ver. También pueden. No sé. Me gusta más la letra de esta igual. La del hockey tampoco me ha parecido una locura. O sea. Me parece buena. ¿Sabes? Pero. Te diría que me quedo con la del Peke. O la del Harge Zeta. Me ha impactado más. Un hockey. Un hockey. La de hockey es. Mola. Pero es hockey siendo hockey. O sea. No me. A ver también porque ya me había escuchado algún cacho. Por lo de los stories que he dicho. No lo sé. Sowwwwv? V тор Bien. No. El bolo. Perdón. Prick era un súper, ¿no? Sí, o sea, era lo que es el Carrefour que es una cadena francesa Tío, patrón, ¿qué estás haciendo, bro? Que estamos afuera esperando Cabrón, me quedo media hora porque me despierta Pero que estamos todo el equipo esperando afuera, que es la hora ya Para las 12, cabrón, hemos quedado a las 12 ¿Qué 12? Ni 12, las 12 son ya ¿Qué dices, cabrón? Te han cambiado la hora ¿Te han cambiado la hora de qué? Te han cambiado la hora, bro Es un muerto, no es la hora, tío Es la que ponían el móvil, tío ¿Qué coño es esto, tío? ¿En qué mundo vives? Es un muerto Salí de casa tarde, hoy mi grupo se demora Claro que puse alarma, pero han cambiado la hora El manager nos llama, ¿por dónde vais ahora? Tendríamos que ir por Córdoba Este es el típico tema de Totequin con Storytelling Que te cuento una milongas ¡Oh, oh! En la puerta a la sala con sombrillas y litronas Daily basis, no hay tiempo que perder Check-in y a la habitación Chupito en un tapón En el parking del hotel Corre compi, que no estamos lejos En la ofiesta perfecta, no te mires mal espejo Backstage, mi segundo Kelly Caliento haciendo sombra como Wilder Antes de entrar con Fieri Clásico Veo medio game de los Washington Intentándonos rozarme en el baño de plástico Besito a los vecinos, 10 minutos y nos subimos Ya hemos hablado mierda de otros en el camerino Mi DJ pincha los temazos que dijimos Y cuando suenan de papus Yo los reviento con mis primos ¡Let's go! Tío, pueden parar de comer, tío ¡Qué hambre! Si vais al Five Guys Nunca os pidáis las grandes Con las pequeñas ya tenéis patatas Pa' dos días Yo en la área de servicios Uno habla con la novia Y otro está single Uno pide cigarro Y otro pide Pringles Daily basis Alguien lee los comentarios Internet El bolo fue corto Dice una nota de ayer Repaso el cronómetro Y sale una hora y diez Y se te hizo corto Porque el bolo es de diez Vuelvo a la furgoneta Y qué perfume es ese Uno que ya existía Ante tus dientes leche ¿Cómo quedaron mis Lakers? Dímelo Nexa Que hizo le broma anoche Tres compis se despiertan en el coche Porque se ve Sevilla por el horizonte Uno de ellos dice Esto no se acaba La fiesta continúa Tónde abrenos tu casa Let's go Está curioso el tema Ha molado A ver Tú te tienes que sobar bien Proud by Jesus Fit Ergo Pro Y María Reina ¿Vale? Adi, adi, adi Adi, adi ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eso es del Spotify Rap? Veo tus 10.000 horas y subo... Otra. Tío, muchas barras de UFC. Bueno, a ver, sí que sabía que le molan mucho los deportes de contacto. Pero ha tirado ya como tres, poca broma. Esto es verdad. Cuando fue a la resistencia, que recomendó en plan los nuevos. Creo que dijo Joque y el pequeño y estos. La MG. Bueno, no sé si dijo la MG, pero juraría que dijo el pequeño y tal. Como eso, ¿no? En vez de autochuparme la polla en público, le doy props a los demás. Son hits como... ¡Guau! Amo a la... Tío, otro recuerdo desbloqueado. Es que este cabrón, tío, te hace recordar cosas. Entre lo... Bueno, la otra era del pequeño. Entre lo del bocata y el dedo. El amo a Laura, ¿os acordáis? Era de los inicios de YouTube. El de amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. No. Yo creo que los más jóvenes no sabrán de lo que hablo. Ni en mi mesa, ni en mi gán. Ni en mi trato, ni en mi guerra, ni en mi... Todo bien, todo mío, sin tono, todo bien. Círculo cerrado, hermano. Todo bien, con lo mío, no a otro lado. Todo bien, bien, bien. Todo bien, ya le hago mi legado. Todo bien, el teléfono apalado. Todo bien, todo te lo he perdonado. Todo bien, bien, bien. Saqué el culo del banco y ahora viajo más que el blanco en bolsas. Voy a por el money en loop como strippers en pole dance. El rey, yo, yo y el rey como nice y scraps. Ahora casi ni lo escribo, solo pienso en packs. Yo llevo clacks, wallabies, mato wannabies. He convertido mi pensamiento en cientos para mí. Para que mi hermana y sus bebés puedan sobar bien. Hago la misión, aunque después no pueda sobar bien. Yo mi hermano truly, con los ojos chunli. Haciendo pases como en rugby. El GTI va full kit. Yo, paganos, quieren ver que me han tocao. Esas se las tira porque hablamos y ni la he follao. Capital humano, me siento, parezco un rack. Soy yo solo contra el mundo, hermanito, parezco pack. Cero porcos en mi team, todos los míos halal. No tengo tiempo pa' escribir, tengo que ver a un chaval. Pierdo amigos, gano el juego y más anillos. Me siento en el 06, bro, solo veo ladrillos. Cómo le pega el ergo, eh, tío. Me mola mucho el ergo, tío. Y María Reina, no sé quién es, pero le mete. Me gusta la voz, la verdad. Ni en mi plato, ni en mi mesa, ni en mi gán. Ni en mi trato, ni en mi tierra, ni en mi... Todo bien, todo mi asunto, todo bien. Círculo cerrado, hermano, todo bien. Colombia o la otro lado, todo bien. Bien, bien, todo bien. Ya le hago mi legado, todo bien. El teléfono ha pegado, todo bien. Todo, todo, perdonado, todo bien. Tres, cuatro... Vale, voy a hacer el... O sea, vamos a hacer el top 5, que es lo que me has dicho, ¿vale? Para mí, la meto en el top 5, esta. La del ergo, me ha gustado mucho. Y voy a quitar la del Isis, creo. Sovar bien. El cacho del ergo me ha encantado, tío. Ergo pro... María Reina. Vale, siguiente tema. Vamos con el de Totequín Doom, que es el de Elvejo. Vale. A ver qué nos regala este colgado, tú. A Acex, gracias por 13 meses ya. Un año y un mes. Corazoncito. Pico 3. Mil gracias por suscribirte y seguir en este canal. B B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la mayoría de cosas que llevo, muchísimas, o sea, el 90% de cosas que me preguntan son de ASOS, tío. Es, yo qué sé, como todo, tener buen gusto, supongo. A parte, te digo una cosa, ASOS es muy buena porque tiene tallas grandes y tall, o sea, tiene big size y tall, ¿sabes? Para gente alta. Y como el tote es alto, probablemente también compre ahí por eso. Me representa. No te preocupes, mami, sé cuidarme. Mi agenda y premio Booker y también Gangsters. ¿Quién es un hombre? Lo averigüo fácil. ¿Quién te mira a los ojos? ¿Quién te mira al outfit? Baseline and the hip drum, yeah, I'm about to go down, yeah, yeah, I'm about to go down, yeah, I'm about to go down. Wow, wow, B-E-J-O Tengo en las manos más palos que un torneo de golf ¿Quién como yo? ¿Quién? ¿Quién como yo? 10.000 mínimo, si no, pues no te animo Si te hicieras un test de ADN, saldría que eres mongolo Mejores que el rap lo dejen y jueguen a waterpolo Caras de tontos y solos, no salen del chabolo Putos, sabelo todo, se creen que no controlo Tengo un par de haters que me dicen lo que tengo que hacer Lo que tengo que decir, cómo tengo que rapear En fin, por mí pueden irse a cagar Hacer lo que me salga de los huevos, siempre fue el plan Ni calvo, ni tres pelucas, la medida exacta Ustedes se quedan cortos o se embarrancan Putos, que yo soy como un volcán Todo bien hasta que un día ram-pam-pam-pam Putos papas fritas, los escachos y hago ñoquis Mejor no jueguen conmigo, soy como el ruso de Rocky Tengo los apuntes de la vieja escuela Y el tiki-taka de la nueva, tú quieres que te haga un croquis Toma pa' que anote, no te me alborote Quieres un lingote y no aguanta Es único, tío, ¿eh? Cómo rima es único, te lo paro de esto, tío El ruso de Rocky y yo Tengo los apuntes de la vieja escuela Y el tiki-taka de la nueva, tú quieres que te haga un croquis Esta parte La del volcán, ram-pam-pam, que ha sido, gente Pues a mí me parece malísimo Pero, tío, son maneras de rapear O sea, te puede gustar más o menos Pero nadie va a negar que es ingenioso el tío O sea, creo que pillas a 100 raperos Y pocos se asemejarían a tirar rimas O a hacer las métricas O sea, a usar las palabras que ha usado él ¿Sabes? Tiene un estilo muy particular Igual que en vestir, igual que en pintar, igual que en todo Tiene personalidad, básicamente Por eso gusta tanto Vale, ahora y antes Vamos con esta que no tiene fit ¿O sí? Sí Vale, fit Michael de la Calle Alex Orellana Alex Orellana es de Murcia Faines, ¿verdad? Y Michael de la... Hostia, bueno Lo sabía porque lo habéis dicho antes por el chat Pero... Mucho fit, ¿eh? En el disco En plan, como que todo el mundo se ha volcado Yo imagino que... La tirada era Oye, voy a hacer mi último disco ¿Quién se quiere venir? Se van a tirar la del Alambi de los 2000 Vamos, ni cotiza tú Yo que soy del bloque, tú de la ciudad Diferentes zonas, otra realidad Sexo arrepentino por necesidad Noches en el barrio por la oscuridad Tú eres tan u y yo tan a Pero en la cama nos matamos y ya está Yo soy del hood, lo sabes ya Pero tú siempre me pides a gritos que Uh, no apagues la luz Quiero conocer tus tatuos Oh, tú, tú Me tienes dando vuelta en el club Uh, no apagues la luz Quiero conocer tus tatuos Oh, tú, tú Me tienes dando... Vaya viajecito, ¿no? Porque esto es el Santa Mónica Pier Y estaban en Nueva York Imagino que es lo otro Estos tatuos Oh, tú Me tienes dando vuelta en el club Te salen par de arrugas genuinas Cuando te ríes Las prefiero a ella En vez de tener explotado el DM Dejas temblando el ATM Lo gastas conmigo En el primer tren Que se descarríe Girl Mucha clase cuando hablas O bien tus padres O bien tus cirujanos La maldita cabra Go Esta la voy a tuitear Esta Te lo digo Cool Un ruido fuerte para la gravedad Que hace la línea bajo tus nalgas Me la suda si es del Zara De Balmain o del Hermes Esas prendas que te calzan Nenas no te merecen Cuando hoy fuera me preguntan Por qué esto no decrece Digo, es cuestión de entrenamiento Como Izan con Denzel Contemplo esos cambios Que los años noblecen Mientras el barrio envejece Por tus calles En Ferrari o en Renfe El mejor atajo a casa Tu sonrisa entre dientes Me compraste esto pegado Y me compras hoy decadente Girl Uh, no apagues la luz Quiero conocer tus tattoos Oh, tú, tú, me tienes dando vuelta en el club Uh, no apagues la luz Quiero conocer tus tattoos Oh, tú, tú, me tienes dando vuelta en el club Cuando paseas por el bloque hasta los ciegos miran I'm in love with your body, no soy Ed Sheeran Me besa en el lobby de un hotel en Riga Y la tierra no gira Somos Diana y Dodi en otra vida Rula en un cabrio con amigas Shorts y deportivas Conmigo Versailles Adidas debajo de la liga Ella sabe que esta vaina es mi vida Por eso me cuida Como en Be More Body cuida su esquina Si ya no hay money, don't make sense No sentía en el pecho que Vlad y Gore Tex Andamos juntos bumpeando Benjamin Epps Si suena Brown Sugar en la cama es Rob Sex Certificado lo nuestro sin blue check Insuperable como Carrie lanzando de tres Con la pasión del que lo siente por primera vez Ella es mi chica del 10 y esos son facts Que bueno es el puto Michael haciendo estribillos El Alex Orellana había escuchado cosas suyas Me mola mucho como rapea y la voz y tal Me ha gustado este tema Yo creo que lo voy a meter en el top 5 Pero es que no se que sacar, gente En el top 5 Gracias. 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 Otra más. 4. Mítico libro, eh, rollo de autoayuda. Yo me lo leí en una época oscura de mi vida. ¿Qué? ¿Vale? Yo soy la misma especie. ¿Vale? Cuando iba al club éramos cuatro chavales. Hay tanta fauna dentro hoy que es el Discovery Channel. Soy el mismo carenjillo que escupí, hermano. Solo caras huelen mis huevos a calzoncillos caros. Puedo repasar tres décadas en un pareado. Tú solo puedes recrear la década que desvirgado. No hay que demostrar. No hay que demostrar. Pregunta mamá. No hay que demostrar. ¿Cuántos días se despertaba? Escuchando que grababa para hacer un hit. No hay que demostrar. No hay que demostrar. Pregunta papá. Pero... No sé. Le está tirando como más melódico últimamente en la música y demás. Pero el tío escribe muy bien. A ver qué suelta. Si esto mereció la pena. Fue muy larga la condena. Y conseguimos salir. Parezco nuevo. Toda la vida he soñado vivir viajando, hermano. Y ahora me da miedo. La ansiedad de un vuelo. El vacío en un crucero. Y ser veinte ciudades nuevas. No ver ni el cielo. Parezco tonto. Ni yo mismo me entiendo. Niña. Tengo chandals de mil pavos. Y sigo pensando que me quedaba mejor la ropa vieja de mi hermano. Y sus zapatillas. Dicen que de un error se aprende. Pero si lo acumulas te dan premio y luego lo llaman antecedentes. Yo nunca quise ser ídolo de la gente. Yo solo empecé a rapear y el resto vino de repente. Escuchaba a Tote con un bote de spray. Y hoy Tote grita el barrote de mi acote en su line. Sé que no entiendes mi life. Si la entendieras tendrías tú un BMW Serie 4 Sportline. Pero no quiero vacilar porque se china mi vieja. Que a diferencia de ti bro. Yo sí que voy a verla. Aunque menos de lo que me gustaría verla. Que la fruta no cae sola del árbol. Hay que ir a cogerla. Echo de menos que mi padre diga disfruta el momento. Pero si no lo haces porque ya lo estoy haciendo. Y eso me jode más lo siento. No volver a ser el niño al que no le importaba serlo. Ahora todo el mundo está pendiente de ti. De la mierda que diga un tema hace en una comedy suite. Si la cagas te tiran piedras hasta verte morir. Si no te hacen responsable de su felicidad a ti. Zapatillas en los cables de corriente. Mascarillas y chivatos en los puentes. Nacimos al sur de la ciudad del sol. Donde niños roban el corte inglés y venden Wallapop. Tengo un reloj de 3000 pavos en la muñeca. Pero el Casio viejo guarda alguna de mis chuletas. Esta vida si no te la follas te apriete. Y yo tengo un par de grilletes por si hay que jugar muñeca. Na que demostrar, pregunta mamá. ¿Cuántos días se despertaba? Escuchando que grababa para hacer un hit. Na que demostrar, pregunta papá. Si eso mereció la pena. Fue muy larga la condena y conseguimos salir. Me dice... ¿A vos te preocupan mucho los lectores, lo que piensa la gente? A la gente le importa un pito. Además, sí le importa y se te complica. Me hizo un trabajo de hablante. Y el cabrón se tira el estribillo él también. Me ha molado, tío. Me ha tirado un par que me han gustado mucho, la verdad. Está haciendo dinero el reality. Sí, coño, está haciendo cosas. Si no para de sacar temas y tal. Es currante. Y justo cuando se pegó, al poco ya estaba en el bombastic y tal. En plan, está bien asesorado, la verdad. Hay peña que es muy buena y tal, pero no tiene como los contactos y no lo mueven bien. Y se acaba... Al final no pasa nada, ¿sabes? Y el reality, por lo que he hablado con él y sé, lo mueven bien, la verdad. Vale, Toteguín, Ruinas Romanas, con Midas Alonso. El verso de Midas Alonso... He visto muchos tweets sobre el verso de Midas Alonso. Vamos a ver qué tal. Como tienes referencias de fútbol, estamos liados, ¿eh? Porque yo de fútbol no sé nada. Todos los tiempos. También le dieron mucho tiempo. Y a ver qué tal. Vamos. Procurrido. Vamos. 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 Necesito ayuda con urgencia Me bebo las copas de un trago Y no por el plano secuencia Tengo los billetes que soñé en la adolescencia Pero me he quedado solo hermano Y he perdido mi esencia He cambiado de estilo, todo cegado por el reflejo Pero en las horas oscuras cuando uno ve más lejos No sé si tengo miedo a la despre durante el disco A la que viene después cuando ya has terminado el proceso Es una shit, puedes decir cuando tú has ido y vuelto Porque eso significa siempre que estás medio muerto Es un alivio, bro, sabes que yo llegué más lejos Me escuchan el coche, el narco Y detrás el patrullero Voy por el segundo cacho en este domingo Mientras mis amigos van por el segundo niño Trolls se chinan porque yo suena en sus... Lo de que estoy llamando con la conversación Del Whatsapp abierta, gente que... Ellos no están ni en los trallis Que se inventan de los discos gordos El toque coño, tus quiadas son un espejismo Después de verte el algoritmo Trae a la chica Gilmore Así que voy a tirarme el triple de este equipo Hasta que la bajona vuelva para robarme el apetito Let's go En la mierda o en el top Go De su plente o en el gol Go En la niebla o en el sol Let's go En acierto o en error Subir como Mike en los bus Bajar como Diego en el bus Demonio, mi noche de insomnio en el hood Ganar caldería va a perder la salud ¿Por qué estará tan delga ese hombre? ¿Será pobre? No la droga le quita el hambre Y el dinero del hambre se lo gastan droga Esa es la costumbre He tenido resacas más duras que fracturas Que puntos de sutura, que rupturas Ando buscando la luz a oscuras En el camino de las amarguras Confié demasiado en ti como el Dandia Patricia Todo parecía bonito hasta que todo se hizo cenizas No tengo miedo a la muerte pero sí a hacerme viejo A mirarme y no reconocerme en el espejo A perder un alijo A no sentir el cariño de un hijo Y joder tantas cosas prometimos Cuantas cumplimos, mijo Sé que esos mierdas venden mi pellejo Por un fajo de fijo Esa mierda lleva corte Aunque digas que viene del norte Deja de ver pelis del cárter Me duele el córtex Colegas que ya les ponían partes De comer aparte Colegas que lo perdieron todo en un porte Yo ya no sé ni lo que vale Ni lo que no vale Ando entre miradas raras y criminales Escucha al colega que se hace cortes Al que le dan brotes Porque a lo mejor se suicida el martes Y el día de mañana ya es tarde Solo podrás llorarle y llevarle flores Ya es tarde En la mierda, en el top Go De su plente vaina y go Es que hay peña con mucha personalidad O sea, yo que sé Midas, El Vejo Gente que rapea así, tío Hay que protegerla, te lo juro Go En la niebla o en el sol Let's go En acierto o en error Subir como Mike en los bus Bajar como Diego en el bus Demonio y noche de insonio en el bus ¿Es de Garnica? ¿O de Goya? Ay, de Goya De Picasso, digo Ah no, Al Saphir ¿Pero es el logo? Bueno, tampoco controlo mucho de Al Saphir Pero la ilustración de detrás No es del Gernica El bicho ese, tío Parece como un caballo Let's go, nigga Let's go Papitote Que le jodan a tu dios y a la puta cruz Al Vaticano solo voy con el Google View Visible hasta un nivel que lo inventas tú Otro release horrible, man Este año el amigo invisible llega mal El alcohol de Kendrick en Swimming Pool ¿Por qué odiarnos si podríamos hacernos amigos? Luego odiarnos de verdad ¿Por qué coño dan los mínimos? Soy Jordan si hablas de liga Aunque también sea Scottie Pippen pa' firmar Throwback hasta esos días que quedaron atrás Cuando las cajas de ropa patrocinadas Sorprendían al llegar Absurdo ponerte al lado, ponte detrás Como la escolta de un boseador Aunque no valdrá pa' nada Paso por un parque y veo a tres raperos nuevos Y ninguno me reconoce Pero todos vienen de mis huevos Y eso no me baja el ego Porque sé que soy quien manda El que montó el primer Lego El mosquito atrapado en el ámbar Estas vitaminas eliminan radicales libres Como antidisturbios eliminan radicales libres Esta radioformula asesina Deja que equilibre Soy como loberno No envejezco Coño, es increíble Fachas ignorantes dan pena de corazón Los chungos son culturetas Que escriben en la razón Los fans de Jorge Vestringe El puto Sánchez Dragó Conozco algunos raperos que lo siguen Por error Te vi en el corte inglés Comprando algo bañado en plata Yo estaba en distintas plantas Comiendo tortitas con nata Un día hago mil kilómetros Pa' tocar la carretera Al día siguiente Sobrevuelo el DF En el avión privado del Geras Sus cabrones no se enteran El favorito de tu gente Ya no he visto el garito por no verte Ahora te miro de frente Con mis ojos verdes Que entran como Rotaflex en Renfe Mis 40 brothers Son los nuevos 20 Cuando los vete subiste al barco Y cuando bajé te fuiste Y cuando salí de la tormenta Volviste pa' contarme un chiste Contar chismes Ese es tu talento Aquí no tienes más crédito Que el que tú te diste Eres un portento Llegar al éxito es fácil No tienes mérito Aunque no espero que aprecie esto Quien come secreto ibérico Estar 20 años arriba Eso es otra cosa Es como tener al cocinero de Lebrón Y al médico de Travolta Tote Sevilla siempre está en la battle De proof en 8 millas Sobre el beat de Time's Up Esto no es un código oculto Mi forma de hablar Si la pilla Mi hermano el chota Con eso me sirve Esto estaba medio bien Hasta que Trump cambió el rumbo Y ahora hay más animales En la calle Que en zoológicos del mundo Analfabetos que conozco Y no pasaron de GB Movilizándose en las redes Pa' tumbar una 5G Jeje Papá Tote Baby Yo soy un borrego Y tú eres fuerte como Brady No me entero Vivo en Matrix Pero al menos yo no salgo A la cornisa Para hacerme un selfie Escuché tu mierda Es que tío Es el mejor Te lo digo Jejeje No me entero Vivo en Matrix Pero al menos yo no salgo A la cornisa Para hacerme un selfie Escuché tu mierda Y ahí está fetén Un consejo Pa' la próxima Pon el suelo Antes que el rodapie Y verás que bien Cine del 80 Facha Chuck Norris Dos langres Bruce Lee Contra Karim Segunda que le tira Trump Sí Antes ha tirado la de artistas Que se hicieron trampistas ¿No? Me he catao Me he catao Estoy comiendo tan bueno Y bebiendo tan rico Que esto tendría que estar tipificado Como un delito Jeje Papá Tote Baby Yo soy un borrego Y tú eres fuerte Como Brady No me entero Vivo en Matrix Pero al menos yo no salgo A la cornisa Para hacerme un selfie Vamos a la letra de esta También Muy buenas noches Esto es la de Nico La de Nico Me suena muy bien El trozo que he subido En Stories A mí es que Nico Me gusta mucho Nico es muy muy bueno He llamado la atención A todas las personas Buenas y humildes Baby Quería que me permitieran Que os regalara Unos minutos de vuestras vidas Para que me escuchara un poco Vale si queréis Vamos a la zona Si estás por en Casa Lola O tal Bueno yo te escribo Tío Nico Te dije 5 veces Puedes ir el mar Esta creo que 100% Va a entrar en mi top 5 ¿Qué tal? Sí No sé qué O sea Te lo repetí En plan El 31 Es el último día No lo sé Bueno ya No sé Es tuyo O sea que Haz lo que quieras Pero que Te lo repetí mil veces ¿Qué dice Nico? Sí, sí Ya me dijeron que ibas para León ¿No? El sábado Y que ibas a pasar por Oviedo Pero sí Al final no No puedo hablar la cosa Pero bueno Seguro que en otra Si no vemos brother Vale Te mando un abrazo Ve a ti Es Nico Nadie sabe realmente Cómo termina Pero a todos les falta tiempo Para vivir la vida Espabila Hiervese a la chica Que me gusta Hoy ni he cenado El tetrabric rellenado De agua Mi padre acostado Desmontando y montando pistones Muy lejos del pueblo Nadie me da una señal Pero yo sé Cómo debo hacerlo El carnaval es deprimente La gente actuando Como payasos diariamente Limpiando el cortafuegos temprano Si no me quisiste así No me busques ahora Imposible que pagues El alquiler en Barcelona El calor más puro Que pude encontrar Fue el del calefactor Que me traje de almanza Solo lo tengo que enchufar Duermo en el sofá De algún junkie Mañana currar Al menos el bocata Con tomate en el pan Lo robe a la fuerza Y grita en la entrada Imagínate la que llevaba Encima mi pana Jugamos tan duro Que ni parece un juego Sin cultura de masa No lo intentes en casa Si eres de los nuevos Sin pagar las tasas Entramos Hasta con seis pulseras En cada mano Se me rebota el portero No firmo consellos Ni les cojo dinero No puedo forzar Las conexiones que queremos La puerta no se abre Con llave Ni la escalera Te sube al cielo Pero todos sabemos Cómo se cava Un agujero Ah, espera Tienes que hacer farry ¿Ya? Me ha dado un crochet Davidi Que te he visto a ti Con 23 años Cantando ni de ello Ni de ella Yo estoy aquí en mi casa Ah, sí Proctico, miseria Cerrado Tomando infusiones Tres infusiones al día Pro pool Gotas Hasta estoy con un puto Apolizador de esos Para dormir Humidificador Su muerto Y tú te vas al gimnasio Eres un fenómeno Es el easy, ¿no? Bueno, te digo Cuando tú dices ocho temas Es que te has hecho ya Por lo menos Este no es Ocho temas Es que te vas a dormir Humidificador su muerto Y tú te vas al gimnasio Eres un fenómeno Te digo Cuando tú dices ocho temas Es que te has hecho ya Por lo menos 24 cachitos así Y pruebas Y no sé qué Y volviendo loco A 20 y tantos productores Mientras todo eso pasaba El calvo estaba pidiendo Sustanón Y yo Que no sé qué Que vamos a comprar Si no es pa' mí Es pa' este ¿Eh? Para no sé qué Os quiero a todos cabrones Gracias Nico Por sacar de mí Algo más que Lego Y con decoraciones Este es Blanc de Blancs No me amo 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 Pensando si hiciera ese género Lo que podría poseer Y tú me dices Tote Yo te amo Joder Por la música que desechaste Y la otra que elegiste hacer Cállate ya Si estás bien realidad Y acabas de pagar Una cuenta de 500 en el bar Estoy orgullosa de ti Tote Eres un tío de verdad Y no en sopla Pollas que me pone Arendt pa' follar Esto es tan especial Madre mía Que tengo de punta El pelo que me puse En Turquía Y si puedo hablar de esto Es porque sé que he madurado Y reconozco la belleza Hasta del rapper Que me ha tirado Estoy llorando cari Viendo fotos viejas Paseando con mi ropa baggy No puedo expresar La satisfacción Que ahora me invade Esta es muy noble Reconozco la belleza Incluso del rapper Que me ha tirado Con la belleza Hasta del rapper Que me ha tirado Estoy llorando cari Viendo fotos viejas Paseando con mi ropa baggy No puedo expresar La satisfacción Que ahora me invade Viendo a esos críos Que ahora vuelven Con mi ropa baggy Por esta mierda Me deje en la sangre Como el... Literal, eh, tíos Lo de la ropa Es una cosa, eh ¿Os acordáis cómo iba Vestido antes? O sea, sin ir más lejos Con el... Bueno, los primeros discos Porque sus portadas Siempre salía él La mayoría de... De portadas Bueno, y en los conciertos Y es que... Bueno, lo he contado mil veces Yo vivo en Mataró Y ahí en la sala Club Y aquí venían Todos los raperos de España Pasaban por esta sala Y al tote lo habré visto Como cuatro o cinco veces Y él va a haber vestido Ultra ancho Y a ver, obviamente Ya hace tiempo Que no viste así Pero ahora se vuelve A llevar mucho el... Oversize A los pantalones anchos Tal, no sé qué Y ahora él viste de otra manera Al revés del mundo Perro que cuida la cuna Cuando el niño nace Y un comentario No podrá rayarme A mí solo podrían comentarme Chuck y Barclay Dios mío, Dios mío No, que me crezca el perro Que me crezca el perro El tema tiene que ser guapo Porque tú eres una máquina, hermano Dile, eres una máquina Estás enterado, ¿no? Pues ya está A la biberga Nos hemos quedado sin tote, tú Hostia, son 17 temas Se hace corto En plan... Habla bien de eso Sí, no No me he dejado ninguna Me ha gustado O sea Bueno, a ver Mitad del disco no A nivel de beats He notado que De la mitad para adelante Me ha gustado mucho más A nivel de beats Pero a nivel de temas No sé qué decirte Porque todo lo tocho O sea, en plan... El Chevy Red La de Ergo y tal Bueno, la de Ergo es la 10 Bueno, es que es un poco Depende de lo que te mole Porque tiene temas Como más... Como más en plan... Típica crítica social O sea, típico tema de tote que está enfadado con el mundo Tienes esos tipos de temas Temas así más suaves Más reflexivos Tal El típico que... El que me ha gustado mucho Y me ha impactado mucho Es el de Harge Z No sé si como a nivel de replay value De escucharme el tema Pero la letra Y todo lo que dice Me ha gustado mucho Me ha parecido un tema muy bueno Y luego yo que sé Tienes el de Michael de la calle Con el estribillito Y todo tal El de Ergo me ha gustado El último El de Nico El sample O sea, el beat y todo A la produ me flipa El sample y tal Utiliza muy buenos samples El disco, la verdad No sé A ver A nivel de sensaciones El último disco Me dejó buenas sensaciones Quiero decir Que no es que vengamos De un disco normalito O sea En su día El disco que sacó Me gustó Pero no sé Este se me ha hecho Como más Más llevadero También es verdad Que hay mucho Mucho fit Entonces todo el rato Subidas, bajadas El sample vocal El no sé qué No sé cuántos Pero bueno No sé Tote es muy bueno Tirando referencias Y tal Muchas referencias Bueno, muchas no Muchísimas No las he pillado Es que son muy técnicas Mucha referencia De cine De baloncesto De no sé qué De series De no sé cuántos O sea Yo pillaba las de la UFC Solo, ¿sabes? O sea que Pero Pero eso Habría que Tendría que escuchármelo más Pero me ha gustado Me ha gustado Muy buen disco Y Y veremos Si es la despedida De verdad, ¿no? O sea No sé si va a girar Imagino que va a hacer gira ¿No? Con el disco este Coño, vale la pena Con tanto fit Puede quedar algo Algo chulo Y lo que me mola Es eso, tío Que Se nota Que ha elegido gente Que le mola mucho Lo que hace ¿Sabes? Porque hay muchos estilos variados Peña más pegada Menos pegada Los de antes Los de ahora Gente que igual no conoces ¿Sabes? Que se nota un trabajo puro Y Y eso ¿Qué os ha parecido gente? A vosotros Es verdad que es muy variado Sí, no sé En otros discos Como A ver El último Ya era un poco así Pero en muchos discos Como que es Yo siempre A Tote Siempre lo he definido Como ego Y que está enfadado siempre Todo el día está criticando Bueno Entendedme Quiero decir Yo siempre A Tote lo tachaba De que está enfadado Con el mundo Se queja por todo ¿Sabes? Y desde hace tiempo Que ya no lo veo tan así Obviamente Saca Su Su inconformismo A relucir en muchos temas ¿No? Pero habla Muchas cosas Como las ha aceptado ¿Sabes? No sé También creo Que es muy importante Los beats Los beats elegidos Te lo hacen muy Muy melódico Muy llevadero Hay mucho sample Mucho chopeo De voz Tal No sé qué ¿Sabes? Y eso en el rap A mí al menos Me sirve mucho Me hace digerir mucho más Las letras Y demás ¿Sabes? Como vamos a escuchar En unos años Va a ser nostalgia pura Bueno Ya es nostalgia pura A mí tío O sea Yo creo que el trabajo Del disco Lo ha hecho Me ha hecho conectar Con el tote de siempre Te tiras 4 o 5 referencias De su carrera Que todo el mundo sabe Cosas de ahora Y sobre todo De ir a infancia Es que tío Yo me siento muy identificado A nivel de que Sobre todo Cuando yo empecé A escuchar rap Poca cosa más De música Escuchaba Sinceramente O sea En ese momento Escuchaba rock Y rap Y el rock Era en inglés Cosa que casi no entendía Entonces Todos los inputs Que tenía Que yo escuchaba Muchísima letra Era de rap Entonces Muchas referencias Que tira Tote también Es como muy descriptivo ¿Sabes? Tira muchas referencias Visuales Y tal Y hay muchas cosas Que no me acuerdo Lo de amo a Laura Hace que no pienso En lo de amo a Laura Años O No sé Por decirte algo ¿Sabes? Pero muchas cosas así Tío Que cuando las has vivido Y alguien te las recuerda Dices Hostia ¿Sabes? Y eso es bonito Al final es como Tener memoria Es como ponerte a pensar Y tener muchas referencias De muchísimas cosas Cruzi también lo hace muy bien Esto Te tira referencias De cualquier mierda Y conectas con eso Pero bueno gente Hasta aquí la reacción De Luces Fuera Veremos eso Sobre todo Me lo quiero escuchar más Y demás Pero no sé si va a hacer gira Si no va a hacerla Pero bueno Supuestamente es el último disco En caso de que lo sea Me parece Muy sólido Los feeds muy bien elegidos Muy variados No sé A nivel de distribución De temas Trackers y tal Me ha gustado Bueno hay muchas veces Tío Que el otro día Vi un No sé si es un podcast Un clip Que lo comentaba Tío Que tú puedes hacer El mejor disco del mundo Que si ordenas mal las canciones La puedes llegar a cagar muy fuerte Eso es muy importante Y al piano no le da como La atención suficiente Pero bueno gente Sea como sea Hasta aquí mi reacción Como siempre Lo más sincero en esta posible A vosotros y vosotras Gracias por estar Un servidor se despide Nos vemos en la próxima reacción o vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!